La naturaleza está llegando a un punto de ruptura. El futuro de la humanidad es inseparable de la biodiversidad. Para proteger nuestra salud, debemos escuchar a nuestro planeta. La percepción del sonido es una función biológica universal que comparten todas las especies vivas. Analizar estos sonidos es esencial para la supervivencia humana. Imagina que pudiéramos proteger los ecosistemas de nuestro planeta simplemente escuchando sus sonidos. Fundada por Michel André, The Sense of Silence Foundation ofrece una solución única para proteger a distancia los ecosistemas más amenazados y resolver el conflicto hombre-naturaleza dando voz a la naturaleza. Gracias a una tecnología nacida de la bioacústica y a un programa científico basado en la escucha de los sonidos de la naturaleza, The Sense of Silence es capaz de reconocer todas las especies en tiempo real, las 24 horas del día, incluso en los ecosistemas de más difícil acceso, tanto en el aire como bajo el agua. La Fundación recibe datos de más de 150 observatorios acústicos de todo el mundo y despliega sus sensores pasivos en zonas donde la preservación de la fauna está amenazada, sobre todo en los océanos, muy desequilibrados por la contaminación acústica. Esta inmersión arroja luz sobre aspectos desconocidos de la vida salvaje y mide el impacto real de las actividades humanas en su capacidad de supervivencia. A través de sus programas en los polos norte y sur, en la selva amazónica, en la Patagonia chilena y en santuarios africanos, The Sense of Silence establece una cartografía acústica mundial y revela los retos vitales a los que se enfrentan los ecosistemas naturales. La reconciliación entre el hombre, el progreso y la naturaleza todavía es posible. Solo con el apoyo de nuestros patrocinadores podemos desarrollar estas iniciativas. Únete a nuestra misión. Ayuda a devolver la voz a la naturaleza y a proteger el sonido de la vida. Juntos podemos preservar la biodiversidad y construir el futuro de la humanidad.